¿Cómo llevar recursos de inversión al Cauca? ¿Cómo entregarle recursos de inversión? Y a mí se me apareció la Virgen en el camino. Era presidente de la Comisión Primera del Senado y me llamó Juan Manuel Santos y Mauricio Cárdenas me dijo Luis Fernando, vamos a presentar un proyecto para redistribuir las regalías en el país. Le dije, listo, hagámosle. Creamos una comisión, de la cual terminé siendo yo y Nelson lo sabe, el coordinador ponente de las reformas, las regalías. Y yo, claro, uno tiene que tener una cabeza para todo el país pero no tiene un corazón en la región. Entonces, ¿cómo logramos traer recursos que no han llegado? Entonces, lo primero que hicimos fue ¿cuánto le llega anualmente al Cauca por regalías? ¿Usted sabe cuál fue la cifra que me dio a mí en ese entonces? 4 mil millones de pesos. Nada. Pero subió a 2 billones. Para allá voy. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos una reforma que hace 8 años logró cambiar la estructura de las regalías y al cambiarla yo reivindico eso, que a mí me ha faltado reivindicar muchas cosas construí una fórmula pues ahí están en las actas y mis compañeros lo reconocen el propio Mauricio Cárdenas y el presidente Santos lo ha reconocido Ese cambio de fórmula Nelson hizo que el Cauca pasara de recibir 4 mil millones mensuales a un poco más de 400 mil millones anuales perdón, 4 mil millones anuales a un poco más de 400 mil millones anuales pero además logramos hacer una cosa y ya hablé con los alcaldes los alcaldes habían con unas pequeñísimas excepciones en el norte del Cauca donde hay una industria y comercio importante y un predial por efecto de la caña y por efecto de la industria de post tragedia del PAES el Cauca y Popayán el Cauca no tenía ningún municipio con alguna capacidad de inversión pues hoy más de 36 municipios no, hoy ya todos ya ni siquiera 36 hoy todos los municipios del Cauca reciben regalías que son para libre inversión que es con lo que la gente ha podido volver a hacer la inversión